¿Qué es el doctor Alejandro Leos García? Es una pregunta que yo le hago mucho a mis estudiantes, que por qué razón estudian medicina y la verdad es que esa pregunta me la hago frecuentemente en lo personal y es difícil, es difícil contestarla porque razones y motivaciones pueden existir muchas, algunas personas dirán que quizás la actitud de servicio obviamente es el problema, pero se puede servir prácticamente en muchas carreras, pero en lo personal creo que me siento muy motivado, muy apasionado realmente por mi carrera, por lo que hago y bueno, definitivamente no veo que hubiera alguna otra alternativa. Al menos para mi persona, seguramente alguna de biológica, pero yo creo que medicina es la carrera que más me permite expresarme en lo personal, en las características de mi perfil de personalidad. La universidad me brindó a mí la gran oportunidad de tener pues obviamente la posibilidad de incursionarme en una carrera que es hermosísima, que te llena de grandes satisfacciones y creo que la universidad a mí en lo personal me permitió conocer quizás a las personas que han sido más relevantes precisamente en el desarrollo, en la práctica diaria dentro de mi profesión. He hecho grandes amigos en esta universidad y creo que una de las experiencias que puedo decir de una manera directa es que existe una gran fraternidad, una gran amistad con su personal docente y finalmente gran parte de las personas con las que yo actualmente laboro y trabajo han precisamente han sido pues esos padres académicos de los que yo, de los que yo tuve de alguna manera en esta universidad. Entonces mi experiencia es una experiencia muy grata, muy satisfactoria, creo que fue la etapa inicial prácticamente de la mayor parte de las cosas que he hecho en mi vida, son prácticamente seis años de carrera pero fueron nueve años de posgrado más lo que tengo he egresado y finalmente la universidad pues es la primera parte esencial, vamos a decir el destape, el enamoramiento prácticamente que puede tener uno en este tipo de profesiones. Y bueno ahí aprendí a tenerle amor prácticamente a mi carrera, las primeras vamos a decir letras en medicina las adquirí ahí y bueno es una experiencia gratificante, la universidad permitió darme los valores, darme el vamos a decir el guión, el sendero académico en el que yo quería de alguna manera expresarme y manifestarme y bueno finalmente la universidad ha sido un parteaguas sin duda en mi carrera y claro que forma parte de una experiencia hermosa, siempre la etapa de pregado no deja de ser una etapa sumamente muy formativa donde uno apenas se enamora prácticamente de la carrera y pues bueno la carrera termina siendo este, vamos a decir de una manera muy complementaria, no? al menos para lo que yo recibí dentro de mi carrera en pues en el campus de Quinti, Juan, en Xochicalco. Fíjate que dentro de las, vamos a decir de las, de las primeras etapas en mi carrera una vez de egresado de la universidad pues ha estado llena de diferentes, de diferentes circunstancias. Pues todo egresado de una universidad tiene grandes aspiraciones siempre de ser alguna especialidad y bueno lo primero que a mí me corresponde en su momento fue competir por el examen nacional de residencias y fue una para mí una gran, gran noticia y una gran sorpresa a ver si lo he seleccionado en un, vamos a decir en un margen muy amplio, vamos en un margen muy amplio en competencia y tuve la oportunidad de desarrollarme en diferentes hospitales dentro de este país, sobre todo en Monterrey y en México, vamos, tuve la posibilidad de ser aceptado en su momento en programas de alta calidad, sobre todo reconocidos por el CONACYT y claro que esto a mí me ha permitido tener pues múltiples, múltiples experiencias porque es donde nosotros como egresados de una universidad podemos compararnos y competir de alguna manera académicamente con otras facultades y me di cuenta que bueno mi formación académica dentro de la universidad era suficiente y bastante competitiva para poder tener precisamente los éxitos desde el punto de vista académico que yo o las metas que yo me había fijado. No ha sido fácil, ha sido una carrera muy larga de grandes competencias donde se van sumando cada vez pues diferentes exámenes en todos los ámbitos de competencia para poder lograr el acceso precisamente a estos hospitales y la posibilidad que tuve de desenvolverme prácticamente en estos hospitales pues bueno me han dejado un sinnúmero de experiencias muy muy gratas y te puedo decir que bueno ha habido muchos bemoles, ha habido sacrificios, ha habido aspectos que nos han motivado de una manera muy excepcional y bueno me siento muy satisfecho de haber tenido un arranque de alguna manera positivo creo que la universidad me dio o me brindó en su momento las posibilidades necesarias para que yo pudiera competir en esos niveles y finalmente después de nueve años y casi siete años de egresado pues bueno no me arrepiento de haber tenido precisamente esa opción en su momento de haber escogido un alma mater que me permitió pues dar la fortaleza y los valores y la misión que es esencial para este tipo de actividades profesionales. En mi carrera he tenido muchas satisfacciones y yo creo que desde que aprendes los aspectos más básicos creo yo que te vas motivando y te vas sintiendo de orgullo pero siempre tuve el deseo de regresar a casa, regresar a Tijuana, su servidor fue pues el primero en poner por ejemplo la primera válvula de un corazón en esta ciudad sin cirugía sin cirugía abierta, yo me dedico prácticamente a la cardiología intervencionista que es un área de la medicina de su subespecialidad en cardiología que hace procedimientos prácticamente de mínima invasión y pues su servidor junto con un equipo multidisciplinario médico que eso ha implicado un gran reto porque no solamente es el implantar la válvula desde el punto de vista técnico sino el hacer converger por ejemplo diferentes especialistas especialistas afines precisamente a la cardiología no suele ser fácil armar prácticamente la logística para que estas cosas sucedan no suelen ser un reto sencillo y finalmente tuve la gran fortuna de ser al menos el primero, el primer cardiólogo intervencionista en esta ciudad prácticamente en el estado se puede decir y quizás el tipo de válvula en las circunstancias o en el escenario clínico donde se intervino este paciente podemos hablar que somos los primeros, somos pioneros casi en toda la zona del noroeste entonces créeme que es una gran satisfacción haber tenido la oportunidad de haber puesto esa primera válvula, hemos tenido algunas otras cosas muy asertivas de gran avance he sido un profesional con una gran actitud emprendedora, muy revolucionario quizás con mucha intención de siempre de innovar estamos en ese sendero, en esa formación constante y bueno yo creo que satisfacciones y grandes éxitos como persona creo que los he tenido el hecho de sentirme realizado nada más como cardiólogo creo que ha sido uno de los primeros vamos a decir metas los primeros goles que quiere tener y finalmente pues bueno se termina con una cereza que yo creo que es como la primera etapa de lo que yo quisiera de seguir desarrollando prácticamente para esta ciudad pues bueno como frase yo creo que sin duda utilizaría prácticamente el lema de mi universidad yo creo que una parte esencial de todo ser humano es que se crea uno a sí mismo y para creerse uno a sí mismo tiene uno que hablarse con mucha verdad la frase de nuestra universidad dice que la verdad os hará libres que es un fragmento, es un texto extraído prácticamente de los libros sagrados de la Biblia entonces finalmente quien no se tiene convencido a sí mismo y no se habla con verdad no creo que podamos darnos como profesionales o como individuos cierta coba es decir necesitamos siempre tener la capacidad de introspección y mucha reflexión para saber cuándo estamos bien y cuándo no lo estamos y de ahí nos marca prácticamente el mapa o el margen para que nosotros podamos seguir adelante de tal manera que uno tiene que ser de una manera muy, muy, con mucho insight, mucha reflexión para poderse hablar uno con verdad y no mentirse a uno mismo y eso te da la libertad, te da la libertad de expresarte, la libertad de ser, la libertad de apasionarte la libertad de entregarte, todos quizás tenemos miedo siempre a hacer grandes cosas al ser criticado por lo que otras personas pudieran decir acerca del que hacer o el que no hacer dentro de la profesión incluso como persona pero yo creo que es importante siempre el margen de opinión de las demás personas pero la mejor opinión que uno pueda tener es la de uno mismo y la de uno mismo no te puedes mentir, tienes que hablarte siempre con verdad pues bueno que las nuevas generaciones se mantengan con sed con sed de seguir creciendo, con hambre de seguir progresando yo creo que la base del éxito, el de ser destacado en un momento dado no implica en el trofeo final, en el premio que uno quisiera quizás cuando uno se es joven y se es estudiante uno piensa que el ser reconocido es la parte fundamental y no lo es así yo creo que la parte esencial es el ser el ser es la parte más contundente de que te va a hacer como ese individuo con grandes motivaciones y no estás pensando en que vas a obtener una ganancia secundaria claro que existe satisfacción pero para esas ganancias personales debe de haber siempre una brecha, una brecha del deseo la brecha de no sentirse que uno ha dominado prácticamente un campo la medicina es muy amplia, requiere de un gran nivel de competencia y los jóvenes hoy por hoy tienen unas grandes oportunidades para adquirir la información hoy creo que viven los milenios, viven con la información prácticamente en la mano la información está prácticamente en todos lados, no es difícil adquirirla y es muy difícil prácticamente aplicar toda la, vamos a decir, la información de tal manera que uno debe mantenerse constantemente interesado en la búsqueda constante precisamente de los cambios, creerse distintos, sentirse únicos buscar siempre ser proactivos, ser muy activos, ser participativos es algo que siempre yo les comento a mis estudiantes no me interesa que los médicos sepan de memoria un libro y que lo quieran presumir a un segundo, a un tercero de que lo están entendiendo cuando te sientes muy satisfecho de haber comprendido un concepto y haberlo aplicado, siempre va a haber una mejor ganancia y te vas a dar cuenta de que, bueno, los pacientes son grandes libros son grandes entes, personas que nos ubican nos quitan el ego de una manera muy importante nos dicen que no estamos a veces en el camino correcto y lo importante es no sentirse máximo en un momento dado cuando uno llega a ese confort y a esa etapa final donde ya no tienes aparentemente nada que ofrecer sucede algo inesperado y te roba precisamente esa idea finalmente yo creo que mantenerse con esa brecha siempre del interés del pro y del seguir creciendo es lo que yo pudiera decirles a los estudiantes o a las futuras nuevas generaciones manténganse con hambre y sed de seguir creciendo bueno, existen muchísimas formas en donde pudiera haber vínculos siempre con los egresados y la universidad creo yo que la universidad está creciendo a pasos agigantados creo que ya lo está haciendo con mi persona y seguramente con otros profesionistas el mantenerse de alguna manera en constante actualización sobre qué están haciendo sus egresados yo creo que es la primera etapa, la parte esencial el mantener siempre esa mística creo que la universidad ya tiene el tiempo suficiente y el número de egresados suficientes dentro de una comunidad y tomando mis primeros comentarios para esta entrevista he dicho que la universidad lo primero que aprendí es la fraternidad entonces yo creo que la parte fundamental del seguimiento es mantenernos fraternos creo que existen muchas ideas sobre todo de los egresados que se están gestando de manera constante y la universidad tiene que retroalimentarse prácticamente de la experiencia creo que las primeras generaciones venimos abriendo brechas seguramente para otras y bueno, eso se va transmitiendo de generación en generación sin embargo su personal docente y su personal egresado en ocasiones pues nos encontramos en los hospitales con la intención de otros fines no 100% académicos y bueno, creo que si la parte y la misión esencial de una universidad es hacer partícipe bueno, pues entonces a sus egresados para que pudieran formar parte seguir desarrollando nuevos talentos nuevos recursos humanos en la etapa formativa y bueno, ahora sí que nos enseñamos unos para otros de una manera generacional siendo obviamente pues del mismo campus pues no de la misma alma mater bueno, pues una vez más dar gracias sobre todo por la entrevista me siento sumamente muy orgulloso de pertenecer a una universidad que está dejando presentes importantes me siento muy congratulado de ser de las primeras generaciones y pues ser un coyote más gracias